El vuelo es que voy a ver el final que hace mucho Finaliza el ritmo Es nada, es nada, es nada Claro, entonces, donaciones El 22 de septiembre se convence Neruga que yo me voy del país ¿Para qué? Para derrocar al tirano Lo voy a presionar, dijo voy a pedir a los intelectuales del mundo Lo voy a pedir a los gobiernos del mundo que me ayuden para derrocarlos rápido En la elección Cuando se ganó el Salvador Allende como gobierno de Chile Sergio de Aperen, parece que es el apellido del hombre Que es una coincidencia muy enorme de grande Que ese médico no atendía a Neruda No lo atendía Y él va pasando por el pasillo La enfermera lo llama Que el señor Neruda tiene muchos dolores Y este médico muy gentil va y le coloca una dipirona Y la dipirona a cinco horas de diferencia lo mata No son los de Neruga Los de Neruga tienen una dentadura pero excelente Y lo único que por los dientes usted tiene que cambiar los dientes Le dije yo para que parezca Neruga Neruga no estaba enfermo Tenía mucha pena así por la muerte del Salvador Allende, el presidente Pero no estaba para morirse El Señor Neruga no estaba mejor Gracias.